hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo esto que veis aquí es el ver ni am 131 que no lo veis bueno esto tiene fácil arreglo como por arte de magia ya ha aparecido y esto es la reseña completa os decía del ver ni am 131 m es un reloj que ha sido reseñado en profundidad con en bastantes canales de youtube tanto en español como en inglés así que va a ser una reseña diferente y no voy a repetirme en ella sí que os voy a contar cómo saber si vuestro ver ni es un reloj genuino procedente de un distribuidor autorizado no lo tendréis en la sección del laboratorio sí que os voy a explicar también si la trasera de exhibición es de zafir o no algo que no explica la marca en su página web y sí que os voy a explicar también qué diferencias tiene este am 131 comparado con el más económico am 132 empezamos bien después de la m 135 mc que ya pudisteis ver pues al final vamos con este am 131 m que es un reloj de nuevo con diseño poco original no en vano lo que hace es fusilar al omega si master aquaterra pero no a cualquier aquaterra sino que lo hace con la edición especial beijing 2022 que es la que fue conmemorativa de los juegos olímpicos de pekín de ese año un reloj que si lo encontráis el omega quiero decir cuesta 7.300 euros y que sorprendentemente resistente al agua 150 metros mientras que este ver ni es 200 metros es decir es superior en ese sentido puede que sea un plagio pero ya sabéis que ver ni siempre hace las cosas bien y siempre nos da algo diferente que tenemos de diferente aquí pues por fin algo que estaba deseando poder probar de ver ni marca de relojes china favorita y es que escapamos de los millota 8200 que estamos acostumbrados escapamos de los omnipresentes seiko nh35 y lo que tenemos es un calibre pt 5000 ya sabéis un clon de el eta 28 24 de alta frecuencia con 25 rubies que siempre me ha funcionado muy bien y que me gusta mucho pero hay más cosas que os quiero comentar bueno primero repasamos rápidamente las especificaciones porque no nos cuesta nada y os voy matizando aquellas cosas que yo he visto y que al menos yo no he logrado ver ni en otras webs en otros canales primero la caja la caja tiene 41 milímetros de diámetro y un grosor de 14 milímetros en ese sentido es equivalente al de la m 132 pero en este en el 131 el acero inoxidable 316 l lleva un tratamiento de acero endurecido esto sube su dureza superficial hasta los 600 vickers para que os hagáis una idea el 316 l normal son 140 vickers así que es casi cinco veces más duro superficialmente que el acero inoxidable evidentemente esto justifica su diferencia de precio hablamos de que en uno el precio son unos 100 euros y en este son 199 euros acordaros que hay el código de descuento 10 off que os descuenta un 10 por ciento en los relojes ver ni así que se queda en menos de 180 dólares que creo que está muy bien más diferencias que más cosas que tenemos que son iguales pues tenemos este cristal de zafiro es muy abombado pero pese a ser muy abombado salvo en ángulos muy paralelos resulta bastante elegible es decir no es como los zafiros de un pagan y design sino que está mejor por supuesto yo habría preferido que fuera doblemente abombado cosa que no lo es o incluso plano pero bueno da ese juego especial no lo he comentado pero estos am 131 m esta es la variante guión b es decir el am 131 m guión b están disponibles en multitud de colores me gustaba mucho el rojo pero al final opté por este que no es una esfera blanca sino que es perlada que parece depende como lo mires gris blanco está muy muy bonito más cosas pues tenemos un brazalete de acero inoxidable de 20 milímetros de ancho vamos a verlo vale no es nada espectacular pero cumple y lo que tenemos es un cierre estilo mariposa como podéis ver aquí que funciona pues pues muy bien y que es bastante cómodo y suave de operar ya os decía 20 atmósferas 20 bar 200 metros de resistencia al agua y un peso según nos dicen de 160 gramos más diferencias que hay bueno si 166 gramos en el am 132 son 164 gramos más diferencias la trasera que es de exhibición en vez de ciega como en el 132 y diámetro de 41 milímetros que en el 132 declaran 40 es decir aunque se ve más o menos igual es un reloj diferente pero para mí sobre todo con el encanto del calibre pt 5000 que me gusta me mola mucho una corona sin firmar sabéis que yo nunca les quito el protector espero a que se caiga solo una mezcla de ya estamos acostumbrados a ello de acabados cepillados y pulidos en el bisel no sé hasta qué punto esto es más costoso con el tratamiento de endurecido tampoco sé si el endurecido es solo en la caja o también en esta parte del bisel entiendo que en el brazalete no llevará el tratamiento de endurecido pero bueno es un reloj con un diseño conocido muy bonito que a mí me gusta además en esta versión menos vista de los aquaterras y con un calibre que está a la altura y que ojalá ver ni pues nos traiga más piezas pues con estos calibres con el pt 5000 con los millota 9000 es la versión guild del calibre en dorado y está muy muy chulo vamos al laboratorio y al final os lo enseñaré en la muñeca los que todavía no estéis suscritos al canal suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo si no hay más preguntas sincronizar vuestros relojes y empecemos os explicaba que para mí uno de los principales atractivos de este reloj su calibre pt 5000 el movimiento fabricado en principio por hkpt ressources es un clon de lta 28 24 con 25 rubis a 4 hercios es decir 28 mil 800 vibraciones por hora y en todos los relojes que lo he tenido ha ido bien o muy bien ninguno me ha dado unos resultados excelentes pero ha ido francamente superior a los nh35 los millota 8200 ya sabéis un reloj de carga automática bidireccional que soporta remonte manual parada de segundero y lo que estáis viendo es el reloj en el crono comparador tal cual lo he recibido a plena carga y con la esfera arriba fijaros error de bit 00 milisegundos clavado a más 7 más 8 segundos al día vamos a cambiarlo de posición para que podáis ver cómo varía la diferencia posicional vamos a esperar para que se estabilice sin lugar a dudas no sólo ofrece mejor rendimiento que los nh y otros calibres japoneses de gama más básica sino que además también nos proporciona algo diferente una variedad que supongo que vosotros al igual que yo estáis ya un poco cansados de los nh y similares pues nada lo he cambiado ahora está con la corona a las 3 y la variación pues ha pasado de 8 segundos a 4 parece que se ha estabilizado hay muy poca variación posicional eso es muy bueno el error de bit 01 milisegundos sigue siendo excelente y nada más vamos a continuar cristal de zafiro en la tapa de exhibición es algo que las especificaciones de ver ni no nos indican pero que bueno tenía curiosidad uno de los detalles que os digo que pocos han mencionado y es que ver ni lo que más me ha sorprendido de siempre es que incluso en modelos más asequibles como el ver ni monday la ventana de exhibición sea también de cristal de zafiro al igual que la superior y este detalle es algo que es raro o casi imposible de encontrar en relojes de otras nacionalidades y menos de 500 euros excelente siendo tan específicos como lo son en cuanto a la información que proporcionan me sorprendió que no dieran la distancia entre asas en la actual pues ya veis 51 con un milímetros un tamaño bueno diría que esperado para un reloj de 41 milímetros que está esperado tirando a grande y algo que me gusta porque le va a dar contundencia estamos viendo el loom la verdad que en la web en las fotografías oficiales se veía impresionante y a priori no decepciona es bgw 9 que pese a la poca superficie disponible que hay sobre todo en los índices bueno también en las manecillas como estamos viendo pues tiene un buen brillo es usable una buena elegibilidad y la verdad que queda bonito bgw 9 ya sabéis porque a la luz del día es blanco y brilla en este característico tono azulado estáis viendo que los los puntos que hay al lado de los índices se ven de un color azul más oscuro yo a simple vista los veo del mismo color si es bgw 9 va a resultar muy duradero así que vamos a ver cómo se comporta tras esperar cinco minutillos pues sin sorpresas seguimos pudiendo ver la hora en la oscuridad francamente bien incluso la segundera han desaparecido los puntitos que había alrededor de los de las barras de los de los índices de los triángulos eso nos confirma que es otro compuesto que no es bgw 9 es más bien decorativo pero esté completamente funcional y bueno más que cumplidor no quiero que se vean mis datos y tampoco voy a repetir el unboxing completo pero os decía que para que vea para que veáis cuando un reloj berni viene de un distribuidor oficial en este caso de la tienda oficial berni watch puntocom o de su tienda oficial en aliexpress lo que ocurre es que viene con una cajita de embalar cuando te lo entregan con un precinto es decir con una cinta americana firmada por berni me gusta esto y esto y sabes que ha salido directamente de bueno de sus instalaciones oficiales no corres el riesgo de estos sigo en 1963 que te dan gato por liebre o revendedores de steel dice que lo que te venden son steel dice de calidad b y cosas similares pues así es como queda en la muñeca una imagen que habéis visto miles de veces que es equivalente a la m 132 que habéis visto otras miles de veces y un reloj que realmente me gusta mucho y por lo que he visto va a ser mi segundo favorito tras vez tras el berni mondain un reloj alucinante con un diseño reconocible a mí eso no me molesta que sea un homenaje un plagio una fusilada no es algo que me moleste no me molesta en los berni mondain y tampoco me molesta en este berni aquaterna aquí el dilema está en si compramos este am 131 a 199 dólares de precio de tarifa o si lo que hacemos es compramos el am 132 a 101 dólares de precio de tarifa mirando la web de berni watts 132 la versión más barata tiene 10 valoraciones y ésta no tiene ninguna así que entiendo que esta versión en proporción se vende 10 veces menos que la otra porque pues porque es una diferencia sobre precio oficial de 100 euros entre una y otra es una diferencia con el código de descuento 10 off del doble básicamente pasamos de 90 dólares a 180 dólares y es mucho dinero ahora bien 180 dólares en un reloj chino pues ahora que san martín supera los 300 dólares pues tampoco me parece excesivo sí que veo que el pt 5000 realmente vale la pena así que veo que la trasera vista me gusta mucho pero claro el endurecido del acero es una cualidad diferente de esta versión no sé hasta qué punto lo encarece pero pero seguro que es un sobreprecio y seguro que es algo que muchos ni conocen y a las pruebas me repito porque casi nadie lo ha mencionado ni lo valoran así que no sé quizá un punto intermedio entre el 131 y el 132 que tuviéramos algo como esto con un pt 5000 a 150 dólares pues sería genial no lo sé si os gusta este diseño yo me iría por la versión está más cara con pt 5000 es más pasta pero al final seguro que estáis como yo y ya os aburren los nh 35 gracias por estar ahí si os gustan los vídeos que hago mi mejor la mejor forma de apoyarme es suscribiros al canal darle like a las publicaciones y bueno estamos leyendo nos así que decidme en comentarios lo que pensáis hasta la próxima que vídeos hasta la próxima y la leíla y y y y y y y y Gracias por ver el video.